La Patria Pero no se va a hundir, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¿Tú de a tiro no ves la tele? ¿Qué? ¿No viste megaconstrucciones en el Discovery? Mira, la fachada va a ser más o menos así Una cosa sencilla, ¿no? Modesta Pero que lo que tenga de importante es que aquí está ¡Escudo Nacional! Y sobre todo, en todo el mundo, parte méndigo El Lávaro Patria Esta es una guita, ¿eh? Y mira, tenemos un pedo grande Hay unos pinches arbolitos en la reforma Que están del nado, de verdad del nado Y entonces nos chingan toda la fachada Y encima, ahí vive un chingo de pajaritos Que nos van a cagar todos los vidrios Yo creo que hay que chingarse los árboles Porque los pajaritos se vayan a la verdad ¿Qué pasó? ¿Una vez que ya se ejerce? Oye Como que la fachada no se ve muy maciza Ah, pero es cosa de cubrirla ¿Y los acabados? Este sí va a ser un pedo ¿Perdé? El verde No mames, ¿qué quieren? ¿Que sea biodegradable? El concepto es edificio amigable Ay, puta madre Bien, güey, también tienen que justificar su charma ¿Cuánto más? Cuando menos el doble ¿Hay que tumbar algo? Hay que meterle mano a la simulación, sí ¿Quién está en la comisión? Vargas Pues habla con su marido No, ahí fue quien se puso de mamón No me digas que está cabildeando Dicen que se quiere jalar a los del PT Que presupuesto le mete un pinche susto Tú dime con quién hablas No, no, no Eso déjamelo a mí Oye Y otra cosa está haciendo lo del reparto de oficinas, carajo Todo a su tiempo Pero con lo que sí nos vamos a meter un pedo es con lo del segundo helicuerto, ¿eh? Carga la chingada, ¿y ahora qué? Mira Sara te dice que él solo le gana si no le mete concreto a armar Pero Ortega dice que nomás por eso, sin concreto, se nos puede venir un día bajo el techo Pero qué pinche falta de voluntad, de veras Son arquitectos Ven, varo, y se aperran No, no, no Los pinches arquitectos no saben trabajar Se meten una lanota por hacer tres pinches dibujitos Y invitarte a una peda mediocre Qué bárbaros ¿Algo más? ¿Cómo verías que fuera Cantera Rosa? ¿La fachada? Nada más la fachada A ver, déjamela, visualizo Oye ¿Qué no se parecería a la otra? Ah, un poquito No, no, pues entonces no Que lo metan materiales más contemporáneos Va a parecer edificio de Santa Félix No importa, mejor Pues qué querés Hay que cambiar la imagen Hay que renovarse Ya estuvo ¿Trae cambio, licenciado? No, puro de 500 Pero hay que me lo apunten en mi cuenta, ¿no? Ahí se lo apunta, mi Lick, ¿no? A mí yo también apúnteselo, ¿eh? Tómese una paprinilla Permiso, eh, bonito día ¿Qué tenemos para hoy? Las viuditas de pasta de conchos ¿No se cansan? ¿Qué les llama la chingo, eh? Oye Pero esos putos árboles sí me los van a quitar, ¿no? Igualito que en la maqueta, cabrón Igualito ¿No me dijes, Divo? No, si me los chingo Míralo, güey Pero míralo bien, cabrón, ¿eh? O sea, el problema van a ser las marchas ¿Cómo te vas a sentir, cabrón? No, pues sí, parece el primer mundo Es lo que yo digo, cabrón Eso es lo que nos hacía falta Poder coordinar esfuerzos Olvídate de tener que terminar una reunión Porque te cerraron la calle Y no llegas a tu pinche siguiente junta, cabrón Vamos a trabajar unidos y juntos, cabrón Pensemos en grande, cabrón Va a haber dos helipuertos, ¿eh? Güey Si un compañero se tiene que ir, cabrón Que se vaya y a tiempo Eso sí, si tú no llegas Te chingaste y te deja, cabrón Era lo que nos hacía falta Con un frente común y unido Porque eso sí, aquí todos somos iguales ¿Gipnasio? Eso ya sería pedo de tu fracción ¿Cómo? Pues sí, güey Yo lo propuse Tú sabes que a mí me gusta mantenerme en forma Pero, pues En la última reunión Rodríguez y Sandoval Lo echaron para abajo ¿No quisieron? De querer quieren, cabrón Pero no quieren que les castigue la partida Ah, ching, ¿a cómo? Sí, güey El bono de eficiencia Nos va a llegar 2% más bajo, cabrón No me vale madres Yo de todos modos Traigo de gastos de mano al Sport City ¿Y sería uno para todos? Sí, aunque es cosa de quitarle ahí Unos metritos A la área de atención ciudadana O de bajarla al sótano uno ¿Mendoza qué dice? El cabrón en lo ocupado Asustándolos del verde ¿No le importa? ¿Qué? ¿Hacer ejercicio? Le hace falta Por eso trae 10 escoltas, cabrón También exagera Sí No, ese güey quiere que el chef del Suntory Maneje el comedor Eso está bueno Lo demás le vale más ¿Has ido? Al Suntory, güey, un chingo de veces ¿Qué tenga turco? Máximo para tres personas Mejor individuales Bueno, pero que te pando Se ve bien, ¿eh? Lo que yo digo Hacía falta Para ella es el gran premio Ya no tomo café Y tus dientes No, pues sí quedaron más blancos ¿Para dónde va a dar tu oficina? Estamos en la puja ¿Y? Ya ves, los del PRI siempre quieren apantallar Bueno, que dé reforma Se andan pidiendo un millón Mira, vamos a tener gimnasio Ay, el sábado es la primera comunión de Lupita ¿Tan pronto? ¿Quién va a llevar los eventos? Pues Garza anda metiendo a su esposa Ay, no, qué horror Nos tiene atorados a todos por lo de la ley de monopolio Bueno, convence a tu bancada ¿Qué Lupita, Cervera? No, Espino Tengo que ir Él va a la Secretaría de Transportes Tú sabrás Mejor voy No me gusta la fachada Pues ya la probaron ¿Con quién hay que hablar? Vargas Pero dejó a su marido porque está embarazada Bueno, dile a tu secretaria que me pase el teléfono Aprovecha y dile que meta la mano a lo de la subasta de oficinas Ay, no, 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 no No, 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 no Por favor No, no, eso lo haces tú Yo quiero la concesión de los eventos Ya ves que Martita se quedó en la calle con eso de las guarderías Bueno, sí, malbarató todo Pero se quedó con algo y quiere que nos asociemos Sí, malbarató Ey, ¿qué son esas palabras? Ya, se me salió Bueno, que no se te salgan en la primera comunión No te preocupes Ya ves cómo es Gustavo Ah, ahí vienen ¿Comemos? No puedo, tengo reunión de presupuesto Bueno, no tomes, por favor Ay, ya no te preocupes Nos vemos en la noche Dile a la vida No al aborto Dile a la vida ¡No al aborto! ¡Dile a la vida! ¡No al aborto! ¡Dile a la vida! ¡No al aborto! ¡Dile a la vida! ¿Hiciste sexo ahora? Claro que no. Ay, no te la vas a quitar de encima. ¿Qué? ¿No me estás oyendo? Y mira que no es un problema religioso, entiende. Lo que pasa es que esas cosas dejan marca. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Puedes besar a tus hijos igual que antes? ¡Pedro! Dile a los policías esos que se vayan, por favor. Me pone muy nerviosa. Los mandos y maridos. ¡Están tapando la lateral! ¡Que se vayan! ¡Ya te dije! Oye... ¿Y qué piso quiere Roberto, eh? Da igual. Nomás queda reforma. Mmm... Me siento mal. Nos vemos. Oye, ¿y cuánto tienes, eh? Cinco meses, pero el doctor dice que está muy grande. ¿Y le van a bautizar? Ay, no sé. Lo estamos pensando. Porque mira, Roberto y yo estaríamos encantadísimos... Oye, ¿y Marta? Ay, mal. Mal, 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 mal. ¿Y lo quería mucho? Uy, imagínate cuánto. Casi lo pierde todo y a ese tipejo ni le importó. ¿Supiste que publicó un libro? Esos putos árboles no me dejan ver bien la fachada. Como que le faltan motivos prehispánicos, ¿no? No sé, voy a hablar con Zárate. Algo... maya, no sé. Perro. ¿Y ahora? Vamos al restaurante Elago. ¿Te gusta? No está mal. Oye, ¿y cómo van con la reserva ecológica de Yucatán? Ay, dirás que no sé. Te amo. Es lo de menos. Te vas a ir del país. ¿Qué? A Bélgica. No. No hablo ese idioma. Hablas inglés, ¿no? Un poquito. Bueno, pues con eso es suficiente. ¿Es en serio? Ricardo lo sabe. ¿Cuándo me voy? ¿Conoces a González? Sí, del pan. Su hermano está en asuntos internacionales. Él te va a llamar. Van a quitar esos árboles, ¿verdad? Ricardo no quiere. Me hubiera encantado estar en la inauguración. Por lo menos vas a estar tres años fuera. Te voy a morir siempre. ¿Qué dices? Nada. ¿Puedo besarte? Es Marta. Me tengo que ir. Marta no es la putita esa que se cagó con lo de las guarderías, ¿verdad? Ay, perdón. No te juntes con esa gente. Te lo digo. ¿Puedes pagar esta vez? Ojalá sea niño. Ojalá sea hombre. ¿Te gusta? Es una pendejada. Va a mejorar la imagen de la cámara. Va a costar un ojo de la cara. Ahí andan queriendo reducir nuestros bonos. Que se vayan a la verga. Yo ya no estoy para esas mamadas. ¿Quieres otra? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Para hacer caso. ¿Qué tal que algo me desaparecen? Ya ves lo del jefe. Yo no tengo cola que me pisen. En el PRI aún se acuerdan de ti. Pásame un Churchill. Te quiero mucho, lo sabes, pero... Ya estás casi de salida. Es lo último que te pido. Estar como estaba antes, igual. Nada más eso. ¿Cuándo te vas? Me vas a ir a visitar. ¿A Bélgica? Te puedo dar un... tour diplomático all inclusive. ¿El idioma? Estoy buscando una beca. No seas mamón. ¿Cuánto? No me hables así. ¿Cuándo regresas? Dímelo tú. No vas a estar para la inauguración. No se puede. ¿A quién me vas a dejar? No te puedo conseguir a nadie. Me dejaron solo. ¿Puedo hacerte el fuerte? Hurtado se metió hasta el sótano. Esa pinche mocha me jodió la vida. ¿De quién es el niño? No puede tener hijos, pero eso sí anda mamando con eso del aborto. Te pregunté de quién es el niño. González está en tu comisión, ¿no? ¿Puedes hablar? ¿De quién es el niño? Suficiente. ¡Necesito saberlo! ¿Cuál va a ser tu oficina? Dicen que... la puja va en millón y medio. Vargas habló conmigo. ¿Qué? Estoy fuera de la comisión. ¿Qué más te dijo? Van a jubilarme. ¿Y Bélgica? Tenía razón hace rato. Yo ya no puedo hacer nada. Más para Jalisco. Por Páscuaro, pero... No, gente mora. Van muy adelantados, ¿no? Es por las horas extras. ¿Cómo aguanta? Está papa. El segundo pito que dice estuvo cabrón. Ahí está ahorita. ¿Otro no? No, ¿no prefieres un expresso? Mejor con Square. Es que así solito ya me está pegando y todavía tengo que echarle un rato. Bueno, este... Este de a Julio no se lleva bien. Pero que le pongan tantito. Nomás es que... se me seca la boca con el alcohol. Te conté que el chilaca se cayó. Me enteré. Gracias. Ya hasta fue algo de cero y nada que se mejora. Y acá ni siquiera le quieren pagar su incapacidad. ¿Cuánto necesito? Le echaría una mano, no es así. ¿Qué te contó el chilacas? ¿Él? ¿Te lo acabaste? Le digo que se me seca la boca. Le quiero pedir un favor. Es que mi más chiquito, mi hijo le dio polio. No es tanto, mi hijo. No es para salir. Una beca como el hijo del chilacas. No más eso, por favor. ¿Qué haces hoy? Voy a pedirte el día. Este... No, de verdad. Vamos a otro lugar. No traigo la chequera. La cuenta. Este, no, no. No más era eso. Mire, tenemos que poner el colado y ya me tengo que ir, señor. ¿Tu hijo? ¿Qué edad tiene? No soy así ni... Por favor de Dios que yo no. No más en la boca, no. No más eso. La cuenta. Andaría bien pedo. Hasta se le salió el cerebro. Ahí estaban levantándolos con una cuchara. ¿Y los otros? Epa. Hayan de otro turno. ¿Les pusiste pasote? No está dando la mate, cilantro. Con razón. ¿Café? ¿Y ahora tú? ¿De cuándo acá tomas café en la tarde? ¿Qué pasó? ¿No ves que ya soy jefe? No seas payaso. Mañana le van a hacer sumirse al frijol. Ahí te pegas, ¿no? ¿Y el chilacas? ¿Ya no regresó? Se fue un gangueo. Pero sí había a su hijo el otro día. Andaba con un señor. Sería un metro tantito. Lo becaron en una escuela bien mamona. Creo que se le dan clases los curas. Está bonita, ¿no? Se va a caer en chinga. Ya les dije, pero ya ves que son bien tranzas. Encima le quieren poner otros en dispuerto. ¿De verdad? A ver. Ayer vi a la Yolanda esa. Andaba ahí con su banderita acomodando los camiones. ¿Viste que salió en el periódico? Con la senadora Vargas esa, ¿no? Es que es mujeres trabajando. Es la única pinche vieja y encima no hace nada la cabrona. Le voy a decir al ingenio que me dé chamba. Estarás pendeja. Ganas más vendiendo tus cosas. Pues se me acabó todo bien rápido. Te guardé tu pata. ¿Quieres? Tampoco llego a la casa. Está bien. No me ha bajado. No. ¿Estás con eso? Llévales unas patitas a los de la camioneta. ¿Qué va? Sí, sí. Aquí voy hasta otro rato. Y ahí está toda madre. Ah, coméntele de los árboles. Los pinches árboles que no los han venido a tumbar. Órale, está bueno. Ahí te veo. ¿Le sirve otro huevito? No, ¿tienes habas? Un puñito. Se ve chingona, ¿verdad? Se va a caer. ¿Le sirve a sus habas? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!